¡Aplausos! 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 ¡Qué gusto verá estar el día de hoy aquí! ¿No saben cuánto esperaba este momento? El momento de estar con los yacuadenses para arrancar esta campaña con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha ilusión. Gracias a cada uno de ustedes ciudadanos yacuadenses que están el día de hoy aquí presentes respaldando a una servidora y a los candidatos de Acción Nacional y de la coalición con fuerza y corazón por Guanajuato. ¡Muchas gracias! Para mí es un honor que es un gusto que el día de hoy nos acompañe ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gobernadora de Peracuato, gracias Lidia por estar el día de hoy aquí, presente con esta servidora. Lidia Gobernadora, Lidia Gobernadora, Lidia Gobernadora, Lidia Gobernadora. Lidia, 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 Lidia Gracias por estar aquí, Lidia, por todo lo que has hecho en todas las carreras del servicio público, y particularmente por todo lo que has hecho por las mujeres. ¡Dale un fuerte aplauso, porque Lidia es de la nuestra aliada! ¡Gracias, Lidia! ¡Lidia gobernadora, sí señor! Y bueno, hoy contamos también con la presencia de Marco Cortés, nuestro presidente nacional de Acción Nacional. Y yo le quiero dar las gracias a Marco públicamente, por todo su respaldo, por todo su apoyo y por toda su confianza. Amigo, no te vamos a fallar. Aquí en el acuerdo entregaremos buenos resultados y sumaremos al proyecto de Sochi y del gobierno del Estado y de nuestra candidata Lidia. ¡Gracias, amigos! ¡Honodesco! ¡Honodesco! de todo corazón la presencia de quienes hoy nos acompañan y que ya arrancaron la campaña nuestros candidatos a diputados federales Brenda y Diego muchas gracias por estar aquí gracias también a Tucci y a Víctor Canela que próximamente se sumarán al trabajo de esta campaña para conquistar la confianza de los irapuatenses muchas gracias Tucci Listo gracias a los dirigentes que hoy nos representan del Partido Revolucionario Institucional Estatal y Municipal muchas gracias por su confianza gracias Luz gracias Carlos gracias también a quienes hoy nos acompañan en el Partido Revolucionario Institucional gracias por su confianza por estar aquí juntos vamos a ganar hoy quiero hacer una relevanza hace tres años les pedí su confianza hace tres años les pedí que me acompañaran en este proyecto y gracias a ese apoyo y a esa confianza alcanzamos juntos el triunfo para gobernar esta hermosa ciudad de La Cuarta en aquel momento logramos la votación histórica para una elección intermedia y en ese momento hicimos historia porque por primera vez en 475 años este municipio fue y logró ser gobernado por una mujer gracias al apoyo de todas y todos ustedes en aquel momento en aquel momento teníamos retos enormes por delante el primero de ellos era salir de la pandemia y trabajar para batir todos los estragos que nos dejaron en aquel momento teníamos el reto de reenar la inseguridad y teníamos el reto de hacer del gobierno de La Cuarta un gobierno cercano un gobierno humano un gobierno sensible un gobierno de puertas abiertas y hoy vengo aquí a decirles que quiero respetar su confianza les quiero pedir que me acompañen nuevamente y les quiero pedir que me acompañen porque hemos dado resultados porque los hechos hablan más que mil palabras y porque esos resultados los hemos dado de la mano de ustedes hemos trabajado en equipo hemos trabajado juntos todas las personas que están el día de hoy aquí de alguna u otra manera hemos trabajado en equipo y hemos trabajado juntos y hoy les quiero dar las gracias por ello porque los logros alcanzados es la suma del esfuerzo de todas y todos ustedes me comprometí me comprometí hacerle ir a plato un municipio festivo un municipio que apostara por el turismo un municipio del cual todas y todos nos sintamos orgullosos y en este compromiso hemos avanzado mucho para promover la cultura el arte las festividades para promover los eventos deportivos y que mejor ejemplo la reciente feria de las fuerzas que impulsamos en nuestro municipio un rotundo éxito dijimos historia hoy nuestra feria es la mejor feria que ha venido nuestro querido de acuerdo y les quiero les quiero decir que el amado en este periodo logró traer un equipo profesional de fútbol ahí tuvimos la presencia de nuestra candidata Lidia para que esto fuera posible y hoy Lidia te agradecemos profundamente por ello porque vino y aplaudo la fiesta deportiva porque esta fiesta la disfrutan las familias y por ello te doy mucho las gracias a los pedidos y a los patentes hoy les quiero decir es un momento importante para comunicarme con ustedes y les quiero decir que mis directores me van a acusar me van a señalar me van a querer descalificar por el tema de la seguridad hoy en mi aguanto hemos hecho grandes cosas y hemos tenido grandes esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad sin embargo también tengo que reconocer que hay mucho por hacer y que en este camino en esta campaña estaremos hablando por supuesto de los resultados pero también estaremos hablando de los compromisos y nuevos retos que tenemos por delante así es que siéntanse todos y todos contentos porque hay cosas que hemos hecho y estaremos impulsando aquello que nos haga falta los datos allá están no son siglas del gobierno son siglas de instituciones desacreditadas al jefe vamos a dar la batalla en este tema que hoy sigue siendo una febrera para vosotros hoy hoy nuestro nuestro y el abuado es moderno y el visionario porque hemos invertido en la infraestructura que nos permita avanzar en su desarrollo hemos mejorado la imagen urbana de nuestra ciudad todos lo podemos ver está a vista hoy nuestro estadio mundialista les vea un nuevo rostro y lucirá esplendoroso para la ciudad y para toda la afición hoy en Irapuato se está consolidando un proyecto para un nuevo hospital de IMSS y eso no es cosa menor es un esfuerzo que hicimos los iracuatenses para que este proyecto vaya caminando con buen rumbo hoy en Irapuato estaremos próximamente un centro de educación ambiental hoy en Irapuato seguiremos impulsando todas las políticas públicas que respeten en el medio ambiente y bueno pues hay mucho que podemos seguir diciendo de los resultados del gobierno que me tocó encabezar hoy no me queda más que decirles vamos a esta batalla juntos se comprometen conmigo ¿están seguros que se van a comprometer con una servidora vamos a ganar vamos por diez años más México nos ha vestido diez años más de loco que se va así y a llevar a y a Lidia puesto aquí en Irapuato vemos la batalla muchas muchas gracias por estar el día de hoy aquí vamos a seguir adelante los pasos elegientes muchas gracias a todos gracias